Música Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se encierra en el medio de un hoy en sí Es un día, es otro día, yo Estás dejando sin corazón Cero de razón, ay, te aviso, ay, te abrazio, que hoy renuncio A tus negocios, yo no sé, ya sabes que estoy antivacunada La prueba de patadas, porque me queda como monatiza Sin llanto y sin sonrisa, te cierro y tu madre cuida de ti Me voy, será mejor, sí Olvidarte no es asunto sencillo Me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Los que están tendrán que partir Empezando por mi, al te aviso, el denuncio que hoy renuncio A tus negocios, yo no sé, ya sabes que estoy antivacunada La prueba de patadas, porque me queda como monatiza Sin llantas y sin sonrisa Casero en tu madre cuidad de ti Me voy No, 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 no Gracias por ver el video.